El que me conozco en el barrio siempre ha crecido, porque está agua, viene todo de la sierra, viene de la sierra, esto va rumbo allá al mar. Para mí es algo absolutamente nuevo, yo no soy de acá, digo, soy de Rocha, pero en este momento estoy de visita en casa de mi hermano, vivo Montevideo, y fue toda una experiencia, hay que limpiar, hay que aguantarse, y ta, nada más. Ya llevamos tres, como esta, y grande, así que no sé, vamos a ver qué pasa con esto. ¿Cuándo comenzó a inundarse? Y a eso de ocho y media, nueve, ya estábamos todos preparados, ya habíamos levantado todas las cosas, pues ya veíamos que se venía todo ya. Yo tengo todo programado, ya sé cómo tengo que levantar las cosas y eso, viste. ¿Han perdido algo? No, 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 digo, se mojó, los muebles grandes son los que se mojan más, viste, que no se pueden levantar, pero además, digo, levantamos todo. ¿Evacuados acá? Y todo, nos tuvimos que ir todo. Un cuadro muy difícil, por todo, revientan las cámaras, todas las infecciones, todo, el peligro que hay para los niños y la gente anciana, ya ven cómo quedó en las calles ahí, lavada de la fuerte correntada, y bueno, después pedimos apoyo de la intendencia para que venga a arreglar las cosas, pero esto ya no tiene vuelta, ya llevamos la tercera creciente, siempre hay que andar disparando con los niños, tiene que venir el batallón, que incluso vuelcó un tanque ahí, tuvieron que sacarlo, debido a la fuerte correntada que había, y bueno, no hay mucha solución, ya se ve que va a seguir esto. Estamos limpiando, pero mire la marca del agua. ¿El agua hasta dónde llegó? El agua llegó hasta ahí, a las camas quedaron, llevamos el agua, llevamos tres inundaciones, las cosas se han destruido, mire eso, esas mesas, eso, bueno, una cocina, y la cocina que es nueva, ahora ya sé que lo que es el horno no va a marchar. Es que todo deshecho, está todo podrido el piso, siempre, siempre cae el agua, ¿verdad? Sí, yo he visto que no hay agua, ¿verdad?